Muy bien, vamos a iniciar, seguidores de periódico El Vigía en todas sus plataformas, pues el estado en materia deportiva está de fiesta, como me lo comentó ayer un presidente de asociación, fue confirmada después de, pues lo que era un secreto a voces, tampoco vamos a echar mentiras, y pues se mencionaban algunos nombres, pero el nombre principal siempre fue el de Lourdes Cañes, como la nueva directora del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Baja California, y pues tenemos el gusto de tenerla hoy. Vamos a tener una charla a Lourdes, le damos la bienvenida y le agradecemos este tiempo que nos está dando para que, pues Ensenada y en general el pueblo de Baja California que no la conoce, pues sepa quién va a estar al frente del deporte en los próximos años. Muchas gracias y buenos días. No, muy buenos días, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio que nos están brindando para poder, pues darnos a conocer, pues primeramente, y luego para poderles comentar o compartir algunas de las condiciones que vamos a ir atendiendo para el trabajo del deporte en el estado de Baja California. Muy bien, podemos empezar con una introducción. ¿Quién es Lourdes Cañes? Para que la gente que no está muy adentrada, muy empapada en lo que es el deporte, sepa quién va a dirigir el deporte del estado los próximos años, por favor. Bien, Lourdes Cañes Martínez es una persona que se ha desempeñado como maestra de educación física durante 40 años prácticamente, ya que fueron 38 de servicios pagados y reconocidos y otros dos a los que trabajamos gratis cuando empezamos, iniciamos a los 16 años en esto. En esa trayectoria nos permitió acercarnos a diferentes instancias, eventos que nos permitieron ir aprendiendo y conociendo respecto al qué de la tarea del deporte y del impacto que puede llegar a tener la promoción de la cultura física en una sociedad. Formalmente he sido preparada ya a nivel profesional como profesora de educación física, como profesora de educación primaria. Posteriormente hice estudios de licenciatura en educación física, más aún lo especializamos con una maestría en administración del deporte y la cultura física en Cuba. Hicimos una maestría también en pedagogía y otra maestría en un doctorado en educación y más aún concluimos con un postdoctorado en administración de instituciones educativas. Esto en el ámbito de formación profesional, en el desempeño profesional también tuvimos la oportunidad de además de ser maestra durante 40 años de educación física en las diferentes instancias. Ahora sí que pasamos todo un recorrido desde esa parte laboral, que fue desde ser profesora de educación física en las canchas, en las escuelas, ser promotora deportiva en el Instituto Municipal del Deporte, Posteriormente ser coordinadora de educación física, ser coordinadora regional de educación física y tuvimos la oportunidad de también transitar en esa experiencia en el nivel de presupuesto en la marea y secundaria. Durante 15 años atendimos algunas horas en la licenciatura de educación física como docente en la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos. Y al igual conformar un equipo y apoyar en la estructuración de planes y programas, perdón, no del plan, de programas de la licenciatura en actividad física y deportes de la UABC. Ha sido todo un recorrido en donde además hemos, ahora sí que de forma voluntaria y en algunas ocasiones también como un desempeño laboral, nos hemos desenvuelto y hemos tenido la oportunidad de participar en eventos nacionales, internacionales y de carácter mundial dentro de la organización de tales eventos. En el deporte, ahora sí que privado, nos involucramos con la Asociación de Maquiladoras durante algunos años en la organización deportiva también. Muy bien, y pues ya adentrándonos en lo que va a ser su nuevo cargo, la importancia de ya haber trabajado directamente con la gobernadora electa Marina del Pilar. Usted fue directora del deporte en Mexicali, pues ahí de la mano de Marina. ¿Cuál es la importancia de ya conocerse con la gobernadora y cuál fue la encomienda que ella le pidió para este nuevo cargo? Bien, sí, definitivamente creo que me faltaba cerrar esa última parte en donde tuvimos la oportunidad de colaborar en el proyecto de mejorar las condiciones de Mexicali. Tenemos la fortuna de haber participado con ella en ese equipo tan especial que se conformó del 19 al 21, en donde el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física se vio privilegiado con una clara idea, una clara noción de la importancia que tiene la cultura física y el deporte para los ciudadanos por parte de Marina del Pilar. Eso es lo que nos hace acercarnos y generar una relación muy estrecha de amistad y profesional en el sentido de voltear a ver qué más hacer por nuestros ciudadanos. Afortunadamente ese acercamiento, esa distancia tan corta que se generó y ese trabajo tan intenso que hizo Marina del Pilar para el deporte en Mexicali y la cultura física, le deja también una clara conciencia y sensibilización de qué hay que hacer en el Estado, cómo atender a los que menos oportunidades tienen a veces o han tenido para ese servicio de la actividad física y del deporte, cómo generar una cultura hacia la práctica de la actividad física como parte de una forma de vida, como parte importante o clave para generar también un cambio en cuanto a la calidad de vida y para bien obviamente, y voltear a verlo como una alternativa para acercarnos a los que menos oportunidades han tenido en ese sentido. Muy bien, normalmente cuando un político está en campaña e incluso cuando ya está próximo a ocupar un cargo, siempre dan a conocer que el deporte va a ser su prioridad y lo vamos a atender y normalmente cuando se ocupa algún recorte, el deporte es el primero que superfea ahí en este rubro. En el caso de ustedes, para esta próxima administración estatal, ¿cuál va a ser la importancia del deporte para el gobierno del Estado? Y pues ahí va, obviamente va enfocado el INDE. Claro, afortunadamente por esa claridad que tiene Marina del Pilar respecto a la importancia de la cultura física y el deporte, ha sido de las que ha manifestado ya en diversas reuniones y organización de trabajo, el interés de fortalecer el área del deporte, el área de la cultura física, fortalecerlo económicamente, fortalecerlo en cuanto a infraestructura necesaria, en cuanto a adecuación de los espacios ya existentes y ampliar también la oferta en ese sentido. Yo creo que el hecho de que ella manifieste que va a ser uno de sus ejes rectores en la cultura y el deporte, para los deportistas debe ser un motivo de fiesta porque la palabra empeñada en ella, en campaña y empeñada en ella ahora para iniciar el gobierno, créanlo, va a ser valiosa. La conocemos, sabemos de la visión que tiene de las cosas y de cómo llegar a impactar precisamente en una sociedad en donde tiene claro que vamos a trabajar el sector privado, el sector institucional de gobierno, las diferentes instancias y dependencias para que esto vaya caminando conforme a lo que se ha proyectado y lo que se comprometió en un proyecto en campaña y que ya lo estamos trabajando ya en un proyecto para empezar a aterrizarlo el día primero de noviembre. Muy bien, usted acaba de mencionar una palabra muy importante que la escuché recurrentemente ayer coincidiendo con su llegada al instituto que es fiesta. Platiqué, no sé, cuestiones de esas de que el destino nos junta y de forma separada con profesores de educación física, con catedráticos de UABC y con dos presidentes de asociación y todos coincidieron en esa palabra. Estamos de fiesta porque llega Lourdes Cañes, un agente de deporte. ¿Qué se siente llegar a ocupar este cargo y ya sentir el respaldo y el apoyo pues de la gente con la que va a trabajar durante todo este tiempo? Definitivamente, yo estoy feliz desde el día de ayer, feliz porque decías al principio, ¿no? Como que ya había estado muy cantado y la gente lo deducía, pero aquí hasta que no se decide y ahora sí vamos por este camino. Para mí representó una gran alegría el saber, voy a trabajar de la mano con cuánta gente, con todos estos que me estuvieron enviando un mensaje y una solidaridad para poderse subir al barco que va a representar la cultura física y el deporte durante estos seis años y que puede marcar también diferencias respecto a lo que se ha hecho antes. Yo creo mucho que el trabajo mancomunado con ligas deportivas, clubes, asociaciones deportivas, con los maestros de educación física que van a brillar por su trabajo, estoy segura porque los conozco. Vamos a generar un cambio, vamos a generar una sinergia que nos lleve realmente a lograr lo que se está buscando, mover a nuestros ciudadanos, mover a nuestro estado. Bien, tenemos ya un reconocimiento a nivel internacional, hay que aprovecharlo. Hay una parte del deporte que está mucho muy bien atendida, vamos a continuar en esa misma tónica de seguir fortaleciendo el alto nivel de competencia, pero vamos a trabajar con los ayuntamientos, con las ligas y clubes, con las asociaciones deportivas para que se siga moviendo más desde abajo, que haya más oportunidades para los que se han quedado un tanto relegados y una de las formas va a ser a través de la educación física, desde la escuela, en donde tenemos cautivos a todos los niños, adolescentes y los jóvenes de preescolar, primaria y secundaria, en donde el maestro de educación física ya tiene también un espacio y vamos a ofertar nuevas alternativas de prácticas deportivas para aquel que ya no le gustó el béisbol, el fútbol, el básquetbol, que son pues entre algunos de los deportes más comunes en su práctica, tenga también alternativas que le atraigan y lo lleven a moverse desde pequeños. Le apostamos muy en medicina preventiva a través del deporte y creo que esa es una gran herramienta, un gran medio que nos puede llevar a solucionar grandes problemas que nos han ido comiendo en años. Sabemos que este trabajo va a representar tiempo, sabemos que es un proyecto de corto, mediano y largo plazo, pero al que le tenemos que estar inyectando constantemente formas generosas que nos permitan llegar a la más población posible. Muy bien, pues últimamente no vamos a hablar mal de nadie, pero últimamente pues a nadie le podemos negar que el INDE ha estado envuelto en escándalos, sobre todo con nuestros atletas olímpicos, con Aremi y con el abuelo. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que se va a hacer para que el atleta vuelva a confiar, vuelva a creer en el INDE y que no emigren, que no haya fuga de talentos y que esos potenciales medallistas se queden en nuestro país o en nuestro estado? Porque Baja California ha sido un semillero, una cuna de talentos inagotable. Incluso gente de fuera que viene a apostarle a la medalla, a trabajar a Baja California, pero ¿cuál es la mentalidad? ¿Cuál es el plan de Lourdes Cañes para que el deportista, el atleta de alto rendimiento, vuelva a creer en el instituto? Definitivamente ya nos hemos acercado a ellos en estos días. El día de ayer tuvimos una conversación con ambos. Hay un gran compromiso de Matrina, del Pilar, de arroparlos, de hacerlos sentir que son nuestros héroes, que son los grandes atletas, ejemplo motivacional de nuevas generaciones. Les seguimos apostando a que sea la garantía de sus necesidades protegidas para que nos sigan representando, pero además estimularlos, estimularlos con reconocimientos, estimularlos con esa parte que motiva a muchos, que es la seguridad incluso económica, para que ellos se dediquen a hacer lo que tienen que hacer para continuar siendo piezas clave de representación. Se dediquen a entrenar ellos, sus entrenadores, a prepararse y dejar un fondo, tener un fondo de garantía para ellos económico que cubra esas necesidades de representación, que cubra esas necesidades de implementos, que cubra esas necesidades de infraestructura, que cubra esas necesidades de estímulo personal también, porque ellos prácticamente sin ser un trabajo, se dedican a eso, entonces merecen estar protegidos en ese sentido. Marina del Pilar dijo, doy mi palabra de que el primero de noviembre vamos a hacer la diferencia y estoy segura, y se los he dicho a ellos, cuenten con esa seguridad de que va a haber un cambio, de que vamos a protegerlos más que nada, y vamos a resaltar mucho más su figura. No queremos que se den a conocer por adversidades, sino por las cosas buenas que han logrado. Muy bien, esas reuniones que han tenido para la transición, ¿cómo han transcurrido? ¿Han sido cordiales? ¿Cómo ha sido todo? ¿Ha sido informativa? ¿Se han llevado en Santa Paz? ¿Cómo han sido? Sí, han sido cordiales, ha sido de mucho respeto, nos estamos adentrando lo más posible en las entrañas del instituto para a partir del primero de noviembre no tener más que actuar en el trabajo. Obviamente nos corresponde a nosotros identificar todas las condiciones que haya y nos toca hacer un reporte de cuáles son esas condiciones para que se procedan cuando se tiene que proceder en una entrega-recepción pues cautelosa y clara y transparentada respecto a qué nos van a entregar, ¿verdad? Ese es el objetivo de las reuniones. Hemos sido muy inquisidores en cómo se están haciendo las cosas, qué es lo que se está haciendo, identificar que se haga conforme a lo que está reglamentado, lo que está establecido por ley, porque además nos permite conocer también más a profundidad lo que nos toca hacer en lo que sigue, ¿verdad? Entonces sí ha sido un trabajo en paz, en cordialidad y con apertura, con apertura a conocer. Muy bien, se habla mucho de las medallas que se ganaron en Juegos Olímpicos pues con atletas bajacalifornianos, pero si analizamos pues es un trabajo que se vino haciendo desde la gestión de Saúl Castro. Como parte de un muy fructífero programa de detección de talentos, ¿está en mente reactivarlos, renudarlos o fortalecerlos? Fortalecer, definitivamente estoy totalmente de acuerdo y sería muy injusto, muy ingrato no reconocer que el trabajo de un atleta que participó en Juegos Olímpicos 2020 no tiene un respaldo de trabajo de hace 10, 15 años. Un atleta olímpico no se hace en dos años ni en cuatro años. Un atleta olímpico se hace en un transcurrir de mucho tiempo, de un proyecto muy claro, se va a fortalecer el programa de talentos deportivos y digo fortalecer en el sentido de otorgarle, inyectarle un poco más de recurso y de inyectarle un poco más de esfuerzo acercándonos más a bases para que sigan surgiendo nuevos talentos. No quedarnos en los 30, 40, si hay un buen número de deportistas deportistas que ya fueron atendidos, fueron identificados desde hace algunos años y que están haciendo un gran trabajo en representación internacional, que tienen todo un perfil para poder representarnos ya en otro, en los siguientes Juegos Olímpicos de París 2024 y le apostamos a incrementarlos para el de Los Ángeles 2028. Entonces, sí, a lo mejor ya hay gente que me dice ni siquiera diga lo de Los Ángeles 2028 porque no les va a tocar. No importa, es un trabajo que quien sabe de deporte, quien sabe de lo que es el alto nivel de competencia, sabe también que no le va a tocar a una persona que llegue en un año colgarse una medalla que al final de cuentas lleva mucho trabajo. Entonces, le apostamos mucho a los sistemas, le apostamos mucho al trabajo continuo, al trabajo secuenciado de algo que ha dado éxito, que ha dado resultados. No se trata aquí de agarrar y hacer borrón y cuenta nueva, algo que debe ser sistemáticamente atendido y que merece todo un trabajo de atención, se va a continuar en ese mismo tónica e incluso ampliar en cuanto a la oferta de alternativas para disciplinas y mejorar en aquellas, buscar mejorar, claro, en aquellas que se han quedado un poco rezagadas por la oferta también a veces centrada en algunas zonas o regiones. Para usted que es una apasionada del deporte y se nota por la forma en la que se expresa, le iba a preguntar, cuando empiecen a trabajar, ¿cuál va a ser la prioridad? Pero pues ya vi que ya está trabajando desde antes, pero debe ser un reto bonito. Usted que ha trabajado de cerca o ha tenido de cerca a Remi, a Alexa, al abuelo, a quien en Senada tenemos a Daniel, a Eder Freire, al mismo Carlos Bernaldez, que muchas veces al entrenador no se le toma mucho en cuenta, pero tiene un rol determinante, al mismo Luis Sosa Barca. Usted, viéndonos así, viéndonos muy ambiciosos, ¿se han formado un plan de cuántos bajacalifornianos podríamos tener en París? Ahí no me atrevería a aventurarme. Ojalá nos mantengamos en un crecimiento en cuanto al número de representantes. Creo que en Tokio 2020, por la forma tan atípica en la que se dio el mismo proceso, el tiempo de ampliación de espera para que pasara el tema del COVID como una crisis mundial, redujo desde mi perspectiva el número de participantes que estaba esperándose para representarnos en Tokio 2020. Si te digo cuatro, a lo mejor soy ambiciosa, pero sería un ideal en resultados. Digo que de ocho finales en lísbol, pero de los seis participantes que fueron producto de un trabajo del deporte asociado con el deporte mancomunado con el Instituto del Deporte, yo creo que se puede ampliar a unos diez participantes de representación bajacaliforniana. Perfecto. Pues Lourdes Calles, le agradezco muchísimo el tiempo y de veras que el deporte de Baja California está de fiesta y pues ahí vamos a estar dándole seguimiento al trabajo que realiza el INDE y seguramente por ahí nos vamos a encontrar en el camino. Así sea y estamos a la orden y a la disposición para lo que se ofrezca y vienen aliados. Necesitamos gente que tenga fe en el trabajo de lo que produce el deporte. Insisto, no solo en el de representación, sino el que podemos hacer desde abajo en donde participen la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Bienvenidos todos esos aliados y muchas gracias. La parte de los medios de comunicación son determinantes para difundir, para dar a conocer qué es lo que se está haciendo y para invitar a la gente que se integre, que se agregue a un equipo que no lo logra hacer solo una institución. Definitivamente aquí la clave es sumar esfuerzos, sumar recursos, sumar gente que tenga deseos de incorporarse a este nuevo proyecto. Muy bien, pues le agradezco nuevamente el tiempo y pues estamos pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Que tengan un gran día. Bueno, a los seguidores de Periódico El Vigía, como lo comentamos al principio en sus diferentes plataformas, pues tuvimos una plática con Lourdes Cañes, próxima directora del INDEX, del Deporte de Baja California. Muchas gracias. 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 Gracias.